Hola que tal amigos como les va yo soy Gar y aquí les traigo el episodio número 3 del Dantes digo del Dantes no, iba a decir ya del Dantes inferno pero no del Devil My Cry, pues si nos quedamos aquí, recordarán, vamos a continuarlo ah mierda me espanté mejora ya compré, creo que ya habilidades brincar sobre el enemigo creo que no es muy, la va a comprar, ah no ya la tengo comprada de hecho evasión que? oh esta buena esta evasión más que no tengo ya dinero, asi que me la pelo vamonos a su madre este juego como ven tiene muchos momentos plataformeros, asi que si les gustan los juegos de plataformas este juego es muy indicado para ustedes a ver como era recordemos que ya tenemos dos armas nuevas mira mira que belleza, que belleza, que belleza va voy a pasar un poco de eso una rosa azul una rosa azul, mira que contradicción dante, dante, eres tu de verdad eres tu de verdad otra vez no te cansas lo digo y lo repito a aquellas personas que les guste los momentos plataformeros, los juegos de plataformas, este es un juego muy indicado para ellos en lo personal me pongo muy nervioso al momento de ir brincando, brincando, porque no tengo un pulso muy bueno asi que a ver, vamos a ver ¿otras cosas me van a dar? vamos a ver vamos a ver para que sirve esta cosa ah mira esta muy bien excelentemente bien diria yo esto le da más sentido a la vida esto le da más sentido a la vida esto le da más sentido a la vida me caí ay wey perdón, perdón, perdón pero es que ese grito de niña no me ayudó nada bien tiene complejos de spiderman como vemos el muchacho ahora hacia donde, hacia donde, hacia donde, hacia donde hacia acá pas sin sal 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 ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una pequeña combinación de ambos poderes Sin olvidarnos de que tenemos también la espada ¡Ah! ¡Era el otro! ¡Ahí está! Pero fue demasiado tarde, muy bien ¡Una! Dos Tres ¡Qué pedo! Ya la tenía sacada ¡Mierda! ¡Qué estúpido estoy! ¡Ja ja 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 ja! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, pero no parece que sea algo bueno Esta era tu casa Esta era tu casa No me acuerdo Que onda con esos güeyes ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Violver! ¡Vamos! 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 Recuerdo a mi madre. Se llamaba Eva. Me dio esto. Tenía un hermano. Éramos una familia. No tenía ni idea del peligro en que estábamos. Y los demonios nos encontraron. Cuando entraron, pude verle. Recordaremos ese güey es el malo que sale al principio del juego. Mi madre dio su vida para que escapásemos. Nunca podré olvidar lo que él le hizo. Nuestro padre, Sparda, nos llevó muy lejos. Nos separó. Y nos escondió a salvo entre los humanos. Borró nuestros recuerdos para protegernos. Por eso todo se volvió oscuro. Hasta ahora. Pues vamos a continuar. No. 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 Pregunta es por donde me tengo que ir Ah, aquí está, ahí está Ah Wow, wow Yeah Casi, 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 casi Y está hecho, creo que El tercer episodio Va a estar muy corto Tú eres mi hermano Tu hermano gemelo He estado buscándote durante mucho tiempo Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento llegaría Que nos encontraríamos ¿Y nuestro padre, Esparda? Desterrado Un destino peor que la muerte No podrá volver nunca Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber quién fue el responsable Ahora le está poniendo mucho mejor que la Rosa de Guadalupe No manches, qué perrón Y ahora la trama está poniendo interesante Muy interesante Amigos, este episodio duró un poco menos de lo normal Pero ustedes entienden por qué Se terminó Se terminó el episodio Y no quiero continuar hasta que Continuemos en otro episodio Por favor Compártanlo Voy a insistir Compártanlo Y denle me gusta Porque es la única forma En la cual yo sé que les gusta Comenten Denme sugerencias Opiniones Y demás cosas Que ustedes ya saben Están en su derecho De hacerlo Me dio mucho gusto Estar un día más con ustedes Les agradezco Su compañía Su paciencia Y no me queda más Que decirles Hasta la próxima Adiós